hola chicos bienvenidos acá a un nuevo vídeo en el maravilloso universo de ay la war avatar live si chicos tenemos nuevo juego y será nueva copia de avatar world vamos a estar redescubriendo los puntos esto la pantalla de carga es realmente muy tierna bueno vemos varios lugares muchos lugares tenemos un contador de gemas hay varios lugares que están en construcción como pueden ver eso que tenga la franjita así de en construcción esto me recuerda a avatar world esto definitivamente tenemos publicidad acá encima pero bueno no pasa nada hay un tren una estación de tren un lugar de compras peluquería panadería no sé cuál será la casa tenemos una pastelería tenemos lugar de jardinería escuela quizás todavía no tenemos casa quizás a lo mejor no tenemos casa vamos a verlo vamos a crear nuestro personaje primero y principal vamos a irnos acá acá bueno lo que tiene el juego es que tiene publicidad así que les recomiendo jugarlo sin conexión a internet de esa manera van a poder evitar las publicidades podemos ver que tenemos varias ropitas que también se desbloquean mirando publicidades y otras se desbloquean con las gemas que luego iremos viendo a ver cómo es que se consiguen esas esas gemas no podemos ver varias ropitas están realmente muy lindas son muy lindas realmente están muy 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 bonitas pero vamos a probar alguna que no tenga publicidad una que sea gratis por ejemplo ésta a ésta le podemos cambiar de color bueno vamos a dejar está originalmente vamos a ver o está ahí vamos a cambiar el color citó como pueden ver tenemos varios colores acá del costado para elegir son varios son muchos tenemos diferentes tonitos de piel también de cuerpo tenemos tres tipos de cuerpo chiquito mediano y grande vamos a ver el cabello bueno tenemos cabello que salen estas gemitas también vamos a ver los colores de cabello ahí está miren qué bonito que está quedando tenemos un montón de cabellos la verdad y otro bueno que se ven con publicidad pero dentro de todo están bastante lindo hay que me gustaba con publicidad bueno me voy a quedar con este igual ahora y de esa manera no tengo que ver con publicidad porque seguramente me va a dar una publicidad ahora cuando me salga seguramente así que voy a quedarme así que te cita que te cita miren qué lindos cabellos chicos bueno los que me gustan son diferentes bueno vamos a ver acá que tenemos son cejitas voy a poner estas cejitas y le vamos a cambiar el color vamos a ver los ojitos tenemos muchos ojitos muy lindo y están realmente hermoso me gusta miren esos ojitos están hermosos chicos me enamoré acá tenemos diferente tipo de nariz y está ahí yo voy a usar así no no así me gustaba me gusta así nada la puntita si está linda tenemos muchos tipos de nariz y está miren un montón ni vamos a ver las poquitas también tenemos muchas poquitas vamos a ver si hay alguna que que no quiero gastar mis gemita bueno no voy a usar ninguna ya está acá tenemos mejillitas rosaditas miren qué lindas que están me gusta esta porque tiene pequitas no sé si habrá una o esta me gusta también y esta también me gusta no sé si habrá una que sea solamente pequitas pareciera que no pero no me voy a quedar con la otra me gustó más está ahí está tenemos para elegir parte de arriba y parte de abajo de la ropa o sea no solamente los conjuntos sino que también podemos crear nuestros propios conjuntos como pueden ver está realmente muy lindo tenemos media citas tenemos calzados vamos a ver unos zapatitos lindos que podemos ponerle que me obligan a gastar gemitas hay sin amor y hay curó mi oh my melody no me muero de amor bueno también tenemos accesorios para el cuello como pueden ver y esto deben ser para la cabecita la cabecita miren qué lindos chicos yo me acabo de enamorar miren my melody me melo dice enamoró el curó mi no me acabo de enamorar de esto es demasiado lindo y tenemos acá carteritas y también tenemos cositas para las manos como pueden ver así miren qué lindo que está me encantó me encantó está hermoso pero vamos a ver algún lugar vamos a verlo bien acá nos creamos a nosotros bueno la forma en que nos agarra es un poco rara como que estamos ahí yo a ver si me tiro no quiero tirarme de alto no pasa nada bueno no pasa nada pero la forma en la que me muevo es rara acá tenemos el celular donde él bueno nos deja poner otros personajes acá tenemos día 1 a reclamamos y tenemos premio día 2 día 3 día 5 y vamos desbloqueando en esta semana podemos conseguir todo este traje chicos genial tenemos un par de emociones como pueden ver estamos llorando estamos felices está enamorada estoy bostezando no hay muchas emociones me parece está bueno a no si hay un montón de emociones pero en pereber hay un montón de emociones y son muy 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 vivas está buenísimo como regreso a la normalidad a bueno simplemente la toco bueno a ver cómo consigo más y más acá bueno puedo ver una publicidad en eso no sé por qué tendría que ver una publicidad con eso vamos a agarrar la moneda vamos a ponerlo en la máquina y vamos a elegir por ejemplo este ahí está vamos a abrirlo y vamos a comerlo bien funciona bien todo esto acá tenemos billetes tenemos más publicidad todo se ve con publicidad chicos como pueden ver todo se ve con publicidad bueno no encontremos cosas encontré cosas ojo interesante ay qué bonita bueno vamos encontrando cosas a medida que 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 vamos caminando por este a medida que vamos caminando por este lugar vamos encontrando cada vez más y más cosas como por ejemplo acá encontré esta billetera pero no puedo abrirla o no sé cómo se abre vamos a dejarlo nuevamente donde corresponde y supongo que vi la publicidad de algún lado y no se me doy cuenta de qué lugares pero la verdad es que este lugar está muy lindo miren encontré ropa oh qué linda que está más ropa miren chicos está hermoso este juego bueno por si no me escucharon en un inicio se llama ay la war está en la play store el juego es totalmente gratis y bueno lo único que tenemos son publicidades como pueden ver acá conseguimos gemas y mirando esa publicidad que nos ayuda para desbloquear ciertas cositas la verdad que el juego se lo ve muy lindo yo creo que si nos desconectamos de internet no va a dejar jugarlo sin necesidad de estar utilizando todas las publicidades y nos va a poder dar un momento muy muy lindo de alegría así que chicos espero que hayan disfrutado muchísimo de este vídeo recuerden que los quiero mucho y nos vemos en un ratito nada más chau chau si te ha gustado el vídeo no olvides dejar like comentar y compartir para que siga creciendo esta familia ya